Bueno, esta exposición ya tengo un tiempo planeándola. Como ves, es sobre el cómic, tiene graffiti, influencias de películas, frases, también es autobiográfica. Puede ser sueños, pensamientos, momentos de cómo me sentí. Eso depende mucho. A veces puede ser que me tarde, como tú dices, un mes. A veces puede ser que en cinco días ya lo tenga listo. A veces hay unas que tienen muchos detalles, pero igual lo hago más rápido. También, dependiendo de cómo me sienta, puede ser, me viene la idea, la pienso bastante. Por lo general, boceteo después, mucho más tarde, pero tengo como el dibujo en la mente. Lo voy creando, voy haciendo la composición, voy trabajando. Acrílico, marcadores de acrílico. A veces uso latas de daros. La obra, Sapegato, se llama. Sapegato, como puedes ver, tiene varios gatos. Fue una frase que está acá. De ahí salió todo, de todo el nombre de la exposición.